Contaré la historia de un famoso niño chino Todos lo conocen como el coronavirus La gente asustada porque ya es una pandemia Andan en los super comprando agua en botella Hacen su respuesta sin fijarse en el valor El coronavirus es un cuento de perro El coronavirus a todos le da temor Si oye la estornuda le empiezan a gritar Largo, largo, enfermo que nos puedes contagiar Largo, largo, enfermo que nos puedes contagiar Es un virus muy feo que proviene de China Por comer chingadera, pinche gente cochina Que se raben las manos, que se cubren la boca Todos como marcianos, eso es lo que provoca Y otra vez Oscar Cortés Contaré la historia de un famoso niño chino Todos lo conocen como el coronavirus Todos lo conocen como el coronavirus La gente asustada porque ya es una pandemia Andan en los super comprando agua en botella Andan en los super comprando agua en botella Hacen su respuesta sin fijarse en el valor El coronavirus es un cuento de perro El coronavirus a todos le da temor Si alguien estornuda le empiezan a gritar Largo, largo, enfermo que nos puedes contagiar Largo, largo, enfermo que nos puedes contagiar Es un virus muy feo que proviene de China Por comer chingadera, pinche gente cochina Que se raben las manos, que se cubren la boca Todos como marcianos, eso es lo que provoca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!